Los tres casos de suicidio ocurridos en Cartago en menos de 24 horas, dos homicidios en El Águila y El Cairo y la situación por la desaparición de cuatro indígenas en el municipio de Alcalá fueron los hechos más destacados durante el pasado puente festivo en el norte del Valle. Al entregar un balance de estos hechos, el comandante del séptimo distrito especial de policía se refirió a las posibles causas para que tres hombres decidieran suicidarse ahorcándose. Sí, desafortunadamente se presentan tres suicidios, dos de ellos en la ciudad de Cartago y uno en Zaragoza. Los móviles, al parecer por temas personales, habrían tenido discusiones algunos con sus parejas y por eso pues toman esta funesta decisión de tomar la vía del suicidio. Habló sobre la investigación por la desaparición de los cuatro indígenas en el municipio de Alcalá y señaló que pacíficamente los integrantes del resguardo regresaron a sus hogares a la espera de que avance la búsqueda. Bueno, en este momento quiero precisamente aprovechar para lanzar unos volantes con el fin de que la ciudadanía nos ayude a ubicar a estas personas que están desaparecidas, estos compañeros indígenas. Es bien importante que la ciudadanía se motive a darnos esta información, por lo tanto, liderado por la gobernación y la alcaldía de Alcalá, se ha lanzado la recompensa de hasta 30 millones de pesos, 20 de los cuales los va a poner la gobernación y 10 la alcaldía del municipio de Alcalá. Pues ya se llegó a un primer acuerdo, ellos ya abandonaron el municipio y despojaron la finca. En este momento no se tiene ninguna invasión de ningún predio, los compañeros indígenas desalojaron el polideportivo del cual están ocupando el municipio de Alcalá de forma pacífica, gracias a Dios todo se dio de manera concertada hablando con ellos y entendieron pues obviamente que las instituciones estamos avanzando en el tema investigativo y que pues esperamos que ellos aparezcan sanos y salvos. Finalmente entregó detalles de los dos casos de homicidio que se presentaron en los municipios de El Águila y El Cairo. Es agredido con arma blanca, en este momento los móviles y segresores están siendo objeto de investigación, esperamos prontamente dar con los resultados de esta persona que causó el homicidio, al igual que con otras situaciones que se han presentado y que se han venido ya realizando algunas capturas. En El Cairo sí se presentó un homicidio, desafortunadamente sobre las 6 de la mañana se da conocimiento de una persona que se encuentra atendida en el piso, llaman a la Policía Nacional y llegan y encuentran una persona atendida, la cual ya no presenta signos de vida, desafortunadamente presenta una herida en el tórax y al parecer fue golpeado con un arma contundente en la cabeza. Estamos, en este momento tenemos una comisión, o tenemos una comisión más bien de La Sijina ya estableciendo tiempo o modo el lugar de los hechos, posibles testigos, ya que en este momento se encontrarán celebrando el tema de un festival de cultura de paz en el municipio de El Cairo. ¡Gracias!